5 mas por allá, si quieren cambian de lado a las dos fichas, como quieran ir y vuelta pego claro, una revancha también, de cualquiera y el mago ir y vuelta una con revancha, con revancha, claro si pierdo ya no queda no voy a dar más, porque no me alcanzo, yo como que todo sin pasar una rampa, una rampa, una rampa pero, podemos saltar ni un pie, no saltar en la pelanca ya muchachos, ya empezamos con la transmisión, muchachos estamos acá, el Hemos vs Monito, Monito está del lado izquierdo y el Hemos está del lado derecho, por si acaso estamos acá en Albert Park, una vez más, hemos llegado acá, sea como sea cerrado el local, todo para venir aquí, brother a cumplir con la transmisión ahora si, vamos a ver, patada 4 de parte del Monito Monito está con Xiao Yu Jin y el Hemos está bueno con su clásico, este, Jin Devil, no me imagino saludo para, para Pachón, saludo para Johan Medina, para Patroni otra vez Pachón dice, saludo gato, acá haciéndola, oh puta brother, traiste unas cuantas para acá, pero brother, lo justo, Pachón Patroni dice, saludo gato master, cual es el menú del día están jugando Mishimas, Monito juega bien con los Mishimas, ha cogido Xiao Yu, no sé, para empezar, imaginas saludo comechisito, saludo comechisito, pero va para quién, ah por si acaso a mí no me gusta el chisito, ah me han dicho que es puero plástico, no sé, ah, counter, patada 4, patadista le mete, ah se cierra bien, vamos a ver quién gana la primera bolita arriba, ah, casi, casi vamos a ver, castiga, ya vemos, ya vemos, si el chisito se cierra, no, lo levanta lo mete de Monfao, el Hemos, muy buen frontage, gancho al aire ah, eso se gancho al calle de espalda, siquiera con los puños, la contra no le va a caer, obviamente se mide, guarda bastante respeto el Hemos, va a castigar con el láser canon persigue, fue andar, patada 4, se cubre muy bien Monito vamos a ver si Monito fue, a ver Monito está ganando, fue una bolita, están empates ahora una bolita, una bolita, es el primer match, FT4 por si acaso es un FT4 patada abajo, de parte del David Blue persigue muy bien el Gif, castiga del lado ah, al aire, el puñetito, guarda distancia con el left el puñetito U, no es el left ah, se miden, se miden los muchachos, van a respetarse ahora sí, trompo, patada 4, de parte del Jim, de parte del Emo se va a cerrar con todo, claro, le hace cachito, patada 4 también saludo para Mar Mendieta, que está observando la transmisión en este momento a ver si la gente puede compartir la transmisión, muchachos para poder llegar a Mar Mendieta, ¿no? a la transmisión ah, se van a medir estos muchachos, levanta con todo, left el puñete de gancho, es un classic combo del Emo también ah, se atira muy bien el Gif, el Yellow va a cerrar, ¿no? quiere, quiere levantar el Emo, ya estamos observando que va a cerrar con todo la Seaoyo le va a hacer una más que la Seaoyo Sinto levanta, la cercano, de parte del monito el son gancho está un poco suave, pero sí, llega a mastigarlo se va a medir con el Emo, arriba gancho monito 2 a 1 en el primer match Mar Mendieta dice, siempre para adelante dos gatos máster y su pandilla jajaja, el gato Félix el gato Félix y su pandilla, era el dibujo hace 20.000 años el gato Félix, justo hablando, el gato Félix, el gato Félix también está presente aquí, ¿eh? saludos a monito, díganle que Davixu quiere volver a las andadas ya, 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 ya escucho ya, Luis Máster, el gemelo Good, dice alguien por ahí, un arroz con pollo, compartido, jajajaja ay, ¿cuándo vas a traer tu arroz con pollo, gemelo Good? ese arroz con pollo está fula bien despachado, te sirven a ti, ¿ah? no sé, creo que tú tienes, ¿no? bien taipa Kenji, estaba observando la transmisión, Kenji Carter pero antes era Kenji Hunter, ¿no? ¿por qué? de Kenji Hunter lo has cambiado a Kenji Carter ¿es su segundo pedido o algo así? vamos a ver como ajo, 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 ajo al aire, flash punch de parte de Jin para arriba, le mete contra, va a cerrar con todo, tan dos a dos, ¿ah? ah, lo castira todo, le mete con mandero, lo agarra no, le mete el golpe y si se va a cubrir, ahora le presiona con agarra y luego no le va a devolver no, ¿qué fue? a dos copos se va a medir mucho el glue está perdiendo el glue, tiene que castigar, tiene que ir, ¿ah? claro, trompo patada tres guarda respeto, ahora hacia Oju le va a hacer una magia, sí para abajo, para separar, se para muy bien el Lemo vamos a ver qué pasa acá, va a cancelar todo, 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 todo ya está dicho, este match, creo, parece, falta 15 segundos nada más el Stone King se ha soltado, el Left-Right, patada cuatro de nuevo le mete el Left-Right, para separarse el Left-Right sirve también, ¿no? para separar el 1, 2, 2, que es, ¿no? es el Left-Right ah, lo levanta con todo, le va a meter... está casi, se levantaba de espacio y lo agarraba abajo, todos lados, se va a cerrar el Monito ha ganado primer matcha 1 a 0 a favor de Monito saluda Gato Félix, dice saludo Gato Félix cambio de lado, de... van cambiando de lado, por si acaso dice, los dos juegan de los dos lados, me parece mía aunque el Lemo juega más del lado que va a jugar ahorita es la verdad ay, 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 el Merleón está cerrando la transmisión Mar Mendieta, después de que Justine lo reventó a Cachi ya desapareció del Tec, jajaja Flapful de parte de Jim Red ahora, Monito está de lado derecho, ahora ha cambiado de lado lo levanta con el WC2, mete el cercano, va a perseguir, trompo ah, Demon Pau no le va a caer porque están parados obviamente, no? le mete el Demon Láser, ese es el 1-2-2 ese es el Demon Láser ahora le mete Flapful, el 1-1-2 hay que levantar, vamos a ver, al baile no la va a levantar tampoco, muy lento van a medir, Demon Pau, cachito de arriba la trompo, patada 4, patadita el barrel débil, patada 4, va a castigar todo allí la llave de Stone Heat, el Stone Heat es el 1-2 vamos a ver, por si acaso yo estoy aprendiendo los golpes de WAN para cuando venga Pachi doble palma, tanto como el Heaven Heat tiene muy buenos golpes, yo me estoy aprendiendo los golpes de WAN para poder mencionarlos cuando fue Pachi con su WAN Tomasín dice Monito de Mela, con razón no te venga más claro, porque está acá en Albert Park, obviamente Gato Feli dice, Monito es mañoso bueno, en el Tekken sí creo, no sé lo demás, no lo sé Gato Feli dice, Monito, el dios te quiere jugar, el dios de hierbatero se imagino muy conocido, muy conocido, ya se hace en las transmisiones el dios de hierbatero, bonito un saludo para Pierce RB RB, está observando la transmisión ay ay ay, vamos a ver, el dios de Stone Heat se suelta la patadita abajo ah, lo levanta, si lo levanta, left right, gancho, se va a rellir con todo se mide, guarda respeto, left right, al aire, vamos a ver, va a medir con uno el de Montpau, el de Montpau resuelve los dos el de WC2, levanta la cercano, va a perseguir, va a meter tronco, patada 4, patadita, va a perseguir más ah, gancho, oh, ¿qué fue? el WC2 ya no le va a caer, estaba parado levanta, tomaba 4, clásico, sí, y va cumplido ahora va a cerrar con flash push, ¿no? a ver, se van a medir los muchachos, tan que se mide, este es el segundo mancho, están 1 a 0, FT4, va ganando Monito 1 a 0 vamos a ver, le mete todo el laser, el Lemon Laser le mete el débil claro, lo levanta para cada 4, sí, clásico, asegura muy bien el Lemon claro, que está en su lado el Lemon va a guardar con Back Batch va a caer de Lemon Pau, llave 1 más 3, se ha soltado flash push de parte del débil no lo levanta, claro, obviamente está muy lejos ya en medio, todo, golpe en medio, left right, tronco ah, ya vemos, flash push de parte del débil levanta para cada 4, no, le mete 1, 1, 1, 1, gancho le mete tijera y le cae se percibe, se mide, se mide los muchachos van a enfoquetearse, van a enfoquetearse, se mide de lejito ahhh, gancho al aire sí, flash push de parte del débil para resolver ese gancho que estaba muy lejos lo va a levantar, el left right, pide este gancho, sí, cumple con el combo abajo, para acá 4, flash, claro 8 en medio, un WC2, quizás, ya 2 más 3 vamos a ver qué pasa, acá muestra su tronco persigue, persigue, WC2 resuelve el débil levanta diagonal, 1 a 1 van los muchachos, van empates este es un Ft4, 1 a 1 por el momento, están empatando los chicos se mide, están ajustando, están jugando Monday Match Rayito acaba de jugarle hace un momento a Monito y hay que dar las cosas más que claras a favor de Rayito Rayito, Rayo, Rayo el original, por si acaso ha sacado de nuevo a la Xiaoju, Monito vamos a ver si logra ir ganando, o llevarle la ventaja en este match el gato feliz y Monito, baja el hierbatero para que le juegue el dios y en esta hora, creo que duro que baja, pero bueno, hay que decirle el dios está esperando el hierbatero, hizo un grito no solo, no solo piché dinero ya, puede ser jajaja ahhh, castigo por la cacheta la Xiaoju le meten troll con patada 4, patada abajo es un classic arriba, al aire, se vayan a guardar respeto los muchachos se coquetean se van a enamorar Gancho el acercano Puñetito abajo Es una novedad ahora Desde que quiera le metió el acercano Con puñetito abajo Ahora todos, la mayoría meten puñetito abajo ¿Para qué servirá, no? Para alejar Eso de puñetito abajo lo distancia más A ver qué pasa acá A ver Levanta con todo 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 BWC2 Láser canon Continúa Lo mete contra Contra de parte de monito Hace bastante contra El Stone Kid Pero con diagonal Se mide De parte de débil Vamos a ver qué pasa acá muchachos Ah, el Stone Kid Ahora sí, normal El 1 más 2 Para adelante Nada más No, para adelante 1 más 2 Stone Kid No lo levantó Casi, casi lo levanta Ahora sí Le va a meterle Rúet Tiene que gancho Sí, completa La carita va a cerrar con todo Un regalo Puede ser las bolitas Así que hay que cuidarse También guardar mucho respeto Puede ser muerto A ver Se cierra con WC4 Nada más Levanta con el Emo Van a dar por dos bolitas El Stone Kid Dice Mono, ¿cuándo vas a Gamara? No, dice que ibas diario ¿El Mono está bajando a Gamara Ya diario? No Sí ¿Cómo están las pelacas Tomasín? Tú que bajas por ahí ¿Cómo están las pelacas allá en Gamara? Sí, quiero ir Quiero ir un estos días Después de ir a la hoja Voy a pasar por allá Creo Creo que la otra semana Voy a bajar a la hoja Y de ahí me paso para Para Gamara Para probar las pelacas Dos a uno A favor del Emo Dos a uno A favor del Emo Para que le gane A bonito Se va la hamburguesa Se va la hamburguesa Palabra de rayos Saludos para la gente A la gente de De todos Bueno Todos los ingenieros de Perú No se observan la transmisión No se observan la transmisión No se saca muchachos Estamos aquí En la transmisión Se hicieron los dos Se está ganando el Emo Ah bonito Los dos son muy buenos Mishineros Flash Punch De parte de Beijing Se levanta con patada 4 Atada 4 otra vez De parte del Devin Ahí está abajo Ese Emo También se va a cerrar con todo El Emo El Acercano al aire Va a levantar ahí Vamos a ver En que están los chicos A ver Lo levanta Si lo levanta No le cae el puñete El tronco Ahí es Flash Punch Este parte del Devin ¿Qué va a hacer? Otro Flash Punch Va a cerrar con 3 Demon Pau Castiga y mata Con Demon Pau Se mete tijera Luis Master El gemelo Wood Dice Un saludo a Rayo El hijo del Dios Oedic Ay 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 Se ve que lo amas Castiga Levanta Lev 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 Demolace Termina De nuevo Ahora si lo levanta De parte de pata 4 Patadita abajo Tiene que asegurar La gente acá Porque está jugando A dinero Gabriel Villavicencio Un saludo para Mono Gabriel Villavicencio Es Chesco Saluda a Mono Su Suburado Ya de años De la aldea Del hierratero Me parece La cercana Percibe Le mete la chatadora Patada 4 al aire Se levanta muy bien El otro Aquí Va a levantar De blanco Se mete tijera No le va a caer La tijera Va a cerrar con todo Ya Cancho No se sabía De ataque Aguantaba mucho La cercano Vamos a ver Está jugando El backgache El débil Y levanta otra vez Patada 4 al de Monpao No lo mata Parece que lo iba a matar No lo va a tirar Claro De la gente No se El golpe te cae Cuando vas a cambiar O para estar a levantarte Quizás con doble El ladeo Si no va No cae El ladeo 2 Con dos De débil No va a sacar No cae Las punta Parte del débil El lila Castilla Apuntó Gancho Yino Va a cerrar Con 1 Trompo Patada 4 Va a perseguir Trompo Al medio También va a terminar De levantar Nadie Va a regalar Nada El Lemos Está ganando 2 a 1 Este reto Ft4 Vamos a ver Que pasa aquí Vamos a estirar No se delarea Muy bien Casi lo marea Casi lo desmaya Si lo desmaya Quitan más Los ganchos Vamos a ver ahí Ahí 1 a 1 Cerra con el WC4 Gancho al aire Muy lento También Sin electricidad Lec 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 Termina Tira con todo Tira a la razón Lado Está más que claro Que se tira con todo Para tender de lado A ver Trompo abajo Al medio Se cierra abajo Se lo comete Para arriba Gancho No Cierra con patada Nada más Quiere asegurar Un saludo para Chesto Chesto No te olvides Si el viernes somos O el sábado Porque este viernes Tenemos los retos De Chiquisur Versus Perro Flaco Van a jugar A 100 soles Este viernes Y también Tenemos el cuadrangular El cuadrangular Con rayo Chiqui Y dos personajes Más Vamos a jugar A ver Un monto De 50 mangos En el cuadrangular Este viernes Lo voy a transmitir Vamos a ver Vamos a ver Que pasa Es como una calentura Van a calentar Van a entrar Gira también Al ruedo De los cuatro Lo levanta muy bien Le rai Tiene de gancho Si Completa Guía de nomás Tres Mata Dos a dos Vamos a ver Si logra parejar Las cosas En monito O El demo Va a llevar más La ventaja Por mucho más Está ganando El demo Dos a uno Cuánto es la apuesta Esta apuesta De acá Esta apuesta De acá Es una apuesta Así De diez O cinco soles Me parece De cuatro El de La apuesta Del viernes Si es cincuenta Magos Un cuadrangular Un cuadrangular Ah Lo va a levantar No, no, no Le metes Le, le Le metes Un láser Otra vez Ah Coating Parte del demo No va a arriesgar Nada Está jugando A plata No todo vale Claro Obviamente No todo vale Nada Hay que meterle Todo Porque No es Con el dinero Cuando puede Sin plata Puede Regalar lo que Quiere Pero A plata Si tiene que castigar No vale Hacer exhibición En retos Oficiales Porque Bueno Queda mal pagado Y también pierde plata Obviamente Se ve Se cierra por abajo Un tronco De parte del débil Lila De acá abajo Qué técnica Más extraña Se dan Se meten Ahí abajo 2 a 2 A favor De los dos 2 a 2 Están muy parejos Los muchachos Están 2 a 2 Sorprendentemente Hablando No Parece que todos Los que ganan Del segundo lado Ganan Del primer lado Ganan Sí Vamos a ver En qué están Estos muchachos Vamos a ver Están 2 a 2 Ft4 Bonito Ha quedado claro Que se lo va a jugar Un reto Con el emo Nada más Y lo va a seguir Con la contienda De los profesionales Más Medio Levanta Left right Y mete Me lo va a caer Abajo Tronco Da Flash push De parte del débil Abajo Tronco Otra vez Lo va a levantar Si lo levanta Le mete gancho Le va a quitar su copa Barrete con vino De doble Se lo va a caer Le mete gancho Puñete Puñete La cercana No le va a caer Sabe pararse Lo va a regalar Así Lo va a querer levantar Pero no le va a caer Ahora sí Gancho La cercana Va a perseguir Con From Dutch Flash push Con Flash push Mata el emo Una bolita a su favor Va a estar ganando El reto Por una bolita Por la bolita Que acabamos de ver Que ha ganado Está ganando Por el momento El emo Vamos a ver Cómo van las cosas Ahora Valeria Está jugando A Left Hatch El Devil Blue Flash puncha al aire Va a levantar Va a meter Left Hatch Mite gancho Sí Ese combo ya está Muy muy clavado Parece que Casi haciendo manos No lo pierdes Ese combo Sale como señal Gabriel Vida Vicencio Gato Te apuesto Por perro flaco A 30 soles Que le gana Chiqui Me parece Que te puedo ir Por 7 soles Te voy Si quieres A Chiqui Bueno No porque Chiqui Yo sepa Que pueda Más que él Si no Para sentir La emoción De la Adrenalina De la apuesta Si Te puedo ir 7 soles Si te hechesco Si quieres Arriba Ah Le va a levantar 4 Le va a levantar 4 3 Le va a levantar 3 Le va a levantar De la distancia Flash punts A través De la adelante Le va a levantar Le va a levantar Con Demon Laser Si lo ocupe Ese combo también Está arraigado Con mono Me gusta meter Le, B, Le, B Demon Laser Van a medir Action Laser Va a perseguir Con Dash Tromrom Lo va a perseguir Demon Power Ah Regalado Recompleto Acá 4 Ya resuelto Todo eso Ahora si Lo va a levantar Lo levanto Saludos para Henry Ramos, estos son de la transmisión Para arriba, vamos a ver Este muchacho va a decir para abajo Ah, el Acercano no lo va a terminar Sabe que lo puede regalar Gancho arriba, ahora sí, mata Mata con Acercano, 3 a 2 A favor de Emo de Zarate, 3 a 2 Final match Para el Emo Final match para el Emo, si gana este win Habrá ganado el reto Vamos a ver si Mono se llega a dejar O logra emparejar las cosas Porque está muy claro Que gana uno, empate el otro, gana uno, empate el otro Y así está Gabriel Villasencio, la última Le ganó Perro Flaco, 300 soles a Chiqui con Kira Se da Perro Flaco, sí Me han contado mucho que Perro Flaco Juega muy, muy, muy bien La verdad que sí Se debe temer seguramente Y obviamente yo quisiera verlo aquí en la transmisión Para poder narrar Sus golpes, sus técnicas Como de todo De cualquier pequenero, ¿no? Me gusta transmitir, ¿no? Y cómo juegan Y todo eso Le voy a Chiqui, 7 toles Para sentir la adrenalina De la mecha, ¿no? De ver quién gana, pues, ¿no? Normal, chicos Si aceptas la apuesta Vamos encima Yo voy 7 mangos por Chiqui No, cercano No le va a terminar Porque está parado Nada más Están guardando a distancia Se van a respetar Clash punts de parte del Devis Quiera con todo No es el Jhin Cierra por comandeo Pataita abajo Va a comandear más A ver, ¿cómo pasa ahí? No, nadie se riega Ahora sí Gancho Comete, comete, la cercano Va a perseguir con front Gancho Comataba 4 Pataita abajo Otro gancho Otro gancho, ¿no? Se suele muy bien Salía a pararse Muy bonito Para regalar arriba Vamos a ver cómo va Muy bien Porque ya para Ah, poco segundo Nada más Está documentado Ese reto En alguna página O en YouTube Chispo Ese de que le gano Trocitos macos Para poder observar Ese reto Ah, la cercana Claro Ah, la cercana Van a guardar respeto Distancia Trombo abajo De parte del blue No le trae la cercana Ahora Flash punch De parte del deli lilla Estamos en el final Match para el emo Flash punch Mirá, lo levanta Castillo con todo Left right Tata a 4 Tata a gancho Left right Tata a 4 otra vez Aseguramos ¿No? A medit Sí El primo de emo Pau De parte de Jhin Ahora sí Está jugando Con todo El emo Estamos viendo Buenos movimientos Le cae Se que se lo va a matar ¿No? Un porcentaje Nada más Se da ¿Cómo va? A ver Vamos Vamos Bonito Allá Ahora lo voy a observar Este ¿No? En la noche Antes de dormir Voy a ver La transmisión Un chiquipón Perro flaco ¿Cómo fue ese reto? No lo llegué a ver Estuve trabajando Quizás En ese momento Pero ahora sí Lo voy a observar Y también quiero Repitirlo Por eso han quedado Acá en Albert Park Para poder narrar Sus técnicas Y ese momento No es Eso Para el que gane ¿No? 20 wins Claro En la página de revisión 20 wins 300 soles Es buen monto Estamos acostumbrados A ver al chiqui Jugando A mucho A mucho Money Mucho Money Match El chiqui juega De 20 10 5 50 100 200 La verdad Que el chiqui No le teme a nadie Si siempre está dispuesto A jugar Lo que sea Con tal de seguir aprendiendo En el camino Del Tekken A llegar a ser uno De los mejores Algún día Y ya Es uno de los mejores En este momento No, no siéndolo yo ¿No? Vamos a pegarla Levanta con todo Va para seguir Abajo Claro está Pantaban 4 De Partido De Jun De pronto No me la va a caer La va a matar Sí Ahora sí Final match La última bolita Para el Emo Vamos a ver Cómo va A ver Llave del Stone Hit La llave Uno más tres Trompo Para seguir Patada 4 Se cierra Con todo el Emo Lo levanta De doble C2 La cercana No persigue Persigue Con Dutch No se olvidó Que fue La llave del Stone Hit Otra vez Parece que ya Está todo dicho Vamos a ver Si logra Monito remontar Arriba Patada 4 Abajo No si Se mide Con back Dutch El Emo Monito No sabe cómo Entrar La verdad Está muy lejos Lo levanta Con todo Le mete gancho Le va a levantar Otra vez No 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 Casi 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 le cae Se cierra en el medio Trompo ha ganado Perfecta Es parte del Emo Ya regresamos Muchachos